Tal vez nunca te dije Lo mucho que yo te amé Tal vez nunca te demostraré Lo importante que eras para mí Sé que te eré demasiado Al no haberte valorado En mi mente siempre estás En mi mente siempre estás Tal vez nunca estuve ahí Cuando me necesitaste Tal vez tú que te pregunté Cuando solas tú lloraste Cosas que pude haber hecho Y que nunca tuve el tiempo En mi mente siempre estás En mi mente siempre estás Dime Dime que tu amor por mí no ha muerto Dime Dame la oportunidad de demostrarte De vivir solo para ti Cosas que pude haber hecho Y que nunca tuve el tiempo En mi mente siempre estás En mi mente siempre estás Y que nunca tuve el tiempo Y que nunca tuve el tiempo En mi mente siempre estás Amén.